Arrancamos unos meses antes de la pandemia con la idea de ver la oportunidad del negocio del abuelo estuvo mucho tiempo abierto y ahora no se estaba usando más estaba en alquiler y tampoco lo alquilaban y mezclando eso con lo que vimos en las ciudades viviendo en el Santa Fe, yo en Rosario, los servicios de delivery cada vez más activos y que la gente que busca esa comodidad quisimos traerlo acá al pueblo y adaptar el negocio como era antes a estos nuevos servicios Exacto, ¿y cómo se dio en esta pandemia, en estos meses el trabajo de ustedes específicamente? Mira, al principio fue un poco tranquilo la pandemia al principio nos pasó por arriba de empezar a haber un montón de pedidos para los cuales no estábamos preparados no teníamos ni stock, ni gente, ni la gestión o la capacidad para llegar a entregarlos pero de a poco nos fuimos preparando y ahora ya estamos bastante mejor aumentamos muchísimo más el stock y la diversidad de productos ahora tenemos ya más de 2.000 en stock y pasando casi un año ahora de haber abierto como ventas online le sumamos la funcionalidad de esta de autoservicio Exacto creo o no, en este contexto las redes sociales, la tecnología juegan un papel muy importante para que ustedes puedan desarrollar su negocio Sí, sin duda, sin duda la cercanía que uno obtiene a través de las redes sociales sin estar en contacto y en este punto de la pandemia eso es fundamental Exacto, exacto es fundamental, sí, totalmente necesario y sobre todo para gente que no puede moverse por estar aislada por esta situación o por la misma gente mayor que por ahí le cuesta también llegar hasta el lugar es una ayuda muy grande estar conectado de esta manera ¿Han ido acrecentando la cartera de clientes en este tiempo? Sí, sí, sí primero fue una explosión total cuando arrancó que un poco, como decía Lisandro nos pasó totalmente por arriba después fuimos adecuándonos un poco acomodándonos un poco y por suerte quedó una muy grande cantidad de clientes y nosotros fuimos creciendo con ellos también ¿no es cierto? o sea, tratando de brindándoles siempre el mejor servicio El cliente un poco busca comodidad, ¿no? que les lleven el producto a su casa Exactamente es lo que se consume lo que se compra hoy en día es servicio la facilidad, la comodidad cada vez se valora más el tiempo personal entonces por ahí vos te sentás en cualquier ratito libre en la compu haces la compra y te la llevan a tu casa no tenés que perder el tiempo en ir a hacer cola en moverte de un lado al otro con también los gastos que eso conlleva ¿no es cierto? Moverse hoy en día es gasto y suma Exacto Lisandro, el mecanismo para poder hacer los pedidos hablamos de la cuestión, digamos, a distancia porque ahora ustedes, y ya lo vamos a contar abren las puertas del espacio físico pero, ¿cómo sigue siendo? ¿tienen, digamos, algún aplicativo a través del teléfono? Claro, sí, los pedidos ahora los seguimos tomando igual que antes o online lo pueden hacer a través de nuestra aplicación para cualquier celular, la página web que es papisuper.com.ar por nuestro teléfono, por cualquier medio ahí desde la página web pueden agregar a la lista los productos tienen la imagen, los precios, las marcas, todo completo ellos eligen cuáles quieren y en cualquier momento del día, ya están las 24 horas funcionando nos hacen el pedido por ahí En relación al precio-calidad siempre están tratando de brindar los mejores beneficios Sí, sí, siempre tratamos de, si bien da un servicio con la máxima comodidad que eso no signifique un aumento de los precios y bueno, y ahora mezclándolo con esto también estamos dando la posibilidad a otras personas que por ahí no les gusta tanto lo del online que tienen más desconfianza o menos manejo de los sistemas tecnológicos también pueden venir, hacen su compra y si no tienen la movilidad o el vehículo para llevarlo nosotros se lo alcanzamos En relación a los rubros que hay dentro del espacio físico los tienen todos Sí, eso tratamos de ir creciendo siempre y llevarlo a todos los rubros pero tenemos una gran cantidad, por ejemplo de productos de verdurería, frutería también trabajando con Weyman tenemos pollo y también nos asociamos así a distintos locales de la ciudad para sumarlos a Chiafredo que tenemos una variedad de vinos importante también con ellos y bueno, en todos los sectores comunes de un supermercado Exacto ¿Y qué horarios están haciendo, digamos, las puertas abiertas al público? Ahora como autoservicio es de 9 a 1 a la mañana y de 4 y media a 9 de la noche Los horarios de envío son más o menos también en ese mismo espacio pero como te decía antes la página funciona 24 horas así que los pedidos se toman en cualquier momento Siguen de las dos maneras Exacto Exacto Bueno, vamos a hablar un poco con Walter porque este es un legado, ¿no? que se va pasando de generación en generación y qué suerte que tiene sus nietos que lo han tomado ¿Cómo se siente, Walter? La tercera generación somos esto era de mi padre después seguí yo y ahora siguen mis nietos Exacto ¿Y qué piensa de ellos? ¿Del empuje? ¿De la iniciativa? Bien, bien, bien son jóvenes tienen ir haciéndose como decía recién ¿Viste? Algunas cosas no las pudieron hacer como ellos pensaban pero el tiempo le va ayudando Entonces pienso que va muy bien Hágame un poquito de historia de este lugar que es tan emblemático para la localidad de San Carlos Sud ¿En qué año iniciaron en este espacio? Y un poco, bueno ¿Cómo se fue dando su trabajo especialmente? Bueno, esto empezó con mi padre en 1935 ellos lo tuvieron varios años yo me crié casi hasta el mostrador y a veces arriba el mostrador porque era chiquito no alcanzaba a ver entonces lo tironeaba a mi madre vestido hasta que Tomás, sentate arriba entonces de ahí me gustaba más porque dominaba todo así que después, bueno entonces seguí yo cuando ya no podían hacerlo y después puse el autoservicio que no había San Carlos no había autoservicio en ese momento y empezamos que la gente dice pero vos estás loco Bucci ¿Cómo te vas a hacer? viste la gente grande era medio medio parecía que difícil agarrar y llevarse la mercadería cosas después lo que pasó con la televisión que te fue ayudando que decía agarrar el canasto eso nos ayudó mucho y la gente la gente más joven seguida seguida lo tuvo a su exposición pero la gente más grande se sentía medio medio difícil seguro seguro y en el caso de sus nietos también pudieron vivir esa digamos esa historia del mercadito junto a usted cuando eran chicos por ejemplo siempre acá teníamos un patio un patio lindo y ahí ahí estábamos practicando siempre con ellos siempre en el cozo la parte de la infancia de todos fue acá y ayudándolo a él a traer el mostrador y con los pedanos también atendiendo y desde chiquito en el mostrador jugando con los autitos lo que sea fue toda la historia a través de ese mostrador seguro seguro bueno y un poco se conjuga con lo innovador de esto de poder hacerlo digamos online con la gente exactamente es como él comentaba digamos crecer en el negocio de chiquito a uno le pasó lo mismo también jugábamos todo el tiempo acá después como él comenta fue el primer autoservicio fue algo muy innovador para la época y hoy nosotros ya vamos en el primer supermercado digital de San Carlos también innovando desde ese punto ¿no es cierto? como que la historia se repite y suena conocida exacto se va allornando a las épocas exactamente está allornándose y siempre tratando de innovar de crecer de mejorar exacto este es un poco el objetivo futuro para ustedes exactamente si la idea nuestra es seguir creciendo seguir incorporando más rubros al supermercado seguir evolucionando seguir creciendo y poder brindar cada día un mejor servicio ¿no es cierto? eso es algo que se va a buscar eso es algo